Cuando es mal de hombre, cariño, el amor no tiene edad No te quisiera amara, déjame tratar el choceríño Cuando es mal de hombre, yo no soy tan niño, y te invito Menos que por mi cara, me conoce bien mi alma Menos que por mi cara, me conoce bien mi alma Menos que por mi cara, me conoce bien mi alma Sin límite de tiempo En la esquina ruda se encuentra el Pozo Boricua Miguel Eres En la esquina técnica se encuentra el hombre de la cabellera más cotizada de la lucha libre Emilio Charles Jr. La ocarina ya sonó, México contra Puerto Rico Emilio Charles, defendiendo los colores tricolores El oso de Puerto Rico, Miguel Pérez Venido justamente del Caribe A Patio Mexicano, a retar a Emilio Charles Nace una estrella, Javier Gusano de Seda Así es Leobardo Magadán, los movimientos que está implicando el oso maloso de Puerto Rico Es para acabar terminantemente con el Chris Christopherson de la lucha libre Que es este Emilio Charles Garduño Una batalla interesante a todas luces Un mano a mano que se fue generando Semanas atrás Gusano Ya que este luchador de Puerto Rico El oso maloso La han prendido con todos los luchadores mexicanos No le importa si son rudos o técnicos Ahora la está emprendiendo con Sergio Emilio Charles Garduño Atención, es la primera caída Dos rudísimos de siete suelas en escenas Incendiando el cuadro de batalla de seis por seis Doctor Alfonso Morales, catedrático Este es Miguel Pérez Golpeando fuerte Empuñando y golpeando al mexicano La melena larga y alborotada Como aquella de Arturo el bohemio Puro de noble corazón y gran talento Es la del mexicano que sale del cuadro de batalla Para jalar aire Javier Fíjate lo que está haciendo ahorita Emilio Charles Es recuperar un poco más Ahí está cerca de uno de los aficionados más asidos a esta arena Que es Armandito Vázquez Él trata de quitarse de las garras de este oso maloso de Puerto Rico Que ahora lo vemos en el tapiz de seis por seis Una batalla caliente, candente El oso puertorriqueño Mucho bello en todo el cuerpo De manera que se ha ganado el mote a pulso Uno noventa de estatura Pesa casi doscientos kilogramos Y es uno de los hombres más importantes Allá en los Estados Unidos Doctor Alfonso Morales Así es y vean nada más como aquí el enorme Emilio Charles está soportando los embates De este que es uno de los boricuas de más clase Que han venido a nuestro país Mientras tanto el auténtico rey del beautiful Vamos a la esquina Y hasta será impresionante Gusano de Seda El movimiento de la Frankenstein Bien realizado Porque cuando iba hacia abajo Se quita de las piernas Y hace que Emilio Charles caiga Y con esa tres El oso de Puerto Rico El oso maloso Se está llevando la primera caída Tres segundos Tres segundos que fueron suficientes El bodyguard del cuadro de batalla Levantó la mano en todo lo alto La vez de la victoria para el extranjero Doctor Alfonso Morales Y señoras y señores Emilio Charles El auténtico rey del beautiful Ha sido superado en esta primera caída Pero tenemos la confianza De que este hombre Tratará de demostrar Amables amigos En lo que es La segunda caída Que hay clase En México Magadán Me extraña Del por qué le vas Al de Puerto Rico Ahora si te unes A los rudísimos De siete suelas Me uno al gladiador De México Magadán Pero el gladiador mexicano Es rudísimo De siete suelas Cuatro por fuego Estamos con México Magadán No con el rudo Gusano de Seda Ahí estamos de acuerdo El movimiento de la franquistán Bien realizado Para que de inmediato Venga este movimiento De Urracarrana Emilio Charles Quería zafarse Pero esos kilos De este oso maloso De Puerto Rico No lo dejan mover Y el oso maloso De Puerto Rico Se está llevando La primera caída El mexicano Está contra la pared Javier Gusano De Seda y Chávez La ocarina Que suena Inicio de hostilidades Segunda caída El mexicano Tendrá que sacar Toda la carne A la sabor El momento Es expectante El momento Es de mucha tensión Javier Fíjate que Sergio Emilio Charles Garduño Doctor Alfonso Morales Tiene mucha condición física Nos hace recordar A grandes luchadores Con esa condición física Como lo tenía El luchador El santo Y Enrique Llanes Que en una lucha La más brillante Fue de hora Y diez minutos Una sola caída Doctor Así es Mientras tanto Aquí tenemos A esta casa El boricua Que viene del Grand Prix De Japón Sometiendo al auténtico Raider Beautiful Que manera Y la gente Se la está entregando Mientras tanto Este hombre En la temporada anterior En la México También riñó Con Emilio Charles Magadán Denominado Nace una estrella Emilio Charles Garduño El mexicano De nacimiento El hombre Que ha ido a Japón A poner en alto El nombre de México Uno de los mejores gladiadores De la baraja luchística De la empresa mexicana El boricua llevando La mejor parte Los codazos Ya Magadán Ya Magadán Ya son demasiados Halagos Para el puertorriqueño Magadán Por favor Solamente Consignamos Lo que vemos Doctor Pero te estás excediendo Magadán En el corazón Le damos al mexicano Este Emilio Charles Que está Poniendo todo De su parte Que conoce Todos los secretos De la lucha libre Y que te emociona Doctor Aquí tienen ustedes Cuando Este malandrín De Rafael Maya Permite Que el beligerante Extranjero Se exceda A Lebardo El puertorriqueño Aquí está en el cuadro De batalla La gente se mete Con él Un mano a mano Interesante México Contra Puerto Rico Mano a mano Internacional ¿Cuál es el pronóstico Javier? Pues realmente Si Sergio Emilio Charles No se confía Se puede llevar Esta batalla Pero es muy difícil El oso maloso De Puerto Rico Lo supera en peso Lo supera en estatura Doctor Alfonso Morales Y vean además El regreso excepcional Que manera Del rey Del beautiful Patadas de canguro A la fishman Y repite Color y número Y esta es la forma Como el El hijo Del inmenso Emilio Charles El creador De la rana El de San Luis Potosí San Luis Potosí Está regresando Y así regresan Los gladiadores De México Gusano de Seda Como no Y también creador Del angelito El movimiento De Sergio Emilio Charles Nos hace recordar Grandes luchas Como la del Charro Aguayo Y Mike Londo Un 20 de junio De 1935 Doctor Esta es lucha Internacional Leobardo El mexicano Sacando la casta El candado Al cuello Que prospera Jalando los cabellos Emilio Charles Viene con esta guillotina Que deja en muy malas condiciones Al de Puerto Rico Doctor Y tiene que continuar El que perdona Pierde Tiene que ir al frente El ritmo es el Del rey Del beautiful Que así lo está sometiendo El hombre que va a las alturas La gente le dice que no Magadan Le dice que no A Emilio En esta segunda Segunda caída Debe de reflexionar Arranca Leo Le cae en plancha Espaldas planas Uno, dos, tres segundos Tres punto Catorce Dieciséis Emilio Charles Le dio Pipo Radio Al cuadrado Doctor Alfonso Morales Ahora si estoy De acuerdo contigo Porque el gladiador De México Se sublimó Tiene la casta Mientras tanto La gente Claro que si Que no permita Que este Rafael Malandrín El maya No oficialmente Ha concluido La segunda caída Gusano Así es Doctor Alfonso Morales Y con esta repetición Claramente Sobre el cuello Del oso de Puerto Rico El oso maloso Con la guillotina Sergio Emilio Charles Estaba quitando facultades Y con esta plancha Excepcional Nos hace recordar A la hora que se encoge Y se estira A un luchador Que le decían El gringo loco Junto con Eddie Guerrero A Art Bar Que era Love Machine Buen movimiento De parte De Sergio Emilio Charles Garduño Le cayó con todo el peso Con los 100 kilos Que tiene A la hora de estirarse Es para caerle Más fuerte Y ahora Leobardo Magadán Doctor Alfonso Morales Inicia la tercera Y última caída Así es Así es Aquí está arrancando Lo que es la tercera 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 caída Y está enrechado El ritmo es del rey Del beautiful Gusano Claro que sí Doctor Alfonso Morales Hay que recordar También una lucha Que todo mundo recuerda El cavernario Galindo Contra Gori Guerrero Ahora sí Magadán Emilio Charles Está hecho un brazo de mar La balanza Está en el centro El calor A su máxima temperatura Las patadas de canguro Que prosperan El mexicano Está en excelente posición El mexicano Parece que va a saltar Emilio Charles Se dispone a hacerlo Emilio Charles A la una Emilio Charles A las dos Mientras tanto El puertorriqueño Se repone Doctor Alfonso Morales Así es Y en el pecado Puede llevar la penitencia Este Emilio Charles Tiene que aplicar El ritmo Tiene que ir por él Esta victoria Señores y señores Es por México En este domingo A través de Televisa Este es el platillo Internacional El hombre que ha estado En Johannesburgo En Sudáfrica Que ha estado En Alemania Aquí lo está sometiendo Un gladiador Mexicano Que tiene el corazón Hinchido De fervor Esta es una defensa De la lucha libre De México Magadán Los cuerpos De los gladiadores Empiezan a sudar Copiosamente Los corazones Laten a tambor Batiente Cuando el oso De Puerto Rico Inicia la contienda Inicia el ataque Parecía un tanque De batalla Sobre el mexicano Que se resiente Que se agrieta Ligeramente Pero que tiene Un corazón Grande Doctor Así es Y ven la forma Amables amigos En esta tercera 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 caída Como el de Puerto Rico La tierra Del jibarito Que nos recuerda Las actuaciones Magistrales Del ojo De México Marco Antonio Muñiz Ante todos los boricuos Y este es el espíritu Que campea Magadán Que fue precisamente Ese país caribeño Donde Marco Antonio Muñiz Como solista Se hizo famoso Señoras y señores Nos vamos contra la resortera El crochito que prospera Está a modo el mexicano Parece que el puertorriqueño Va a escalar las alturas Se yergue como un coloso Como un gigante Vean nada más Esta guillotina Javier Que movimiento de mortal Hacia adelante Y termina con guillotina Ya los dos luchadores Están muy exhaustos Y cualquiera de los dos Se puede llevar la batalla Y esperemos Que cualquiera de los dos Sea enhorabuena Así es La lucha De primer nivel Doctor Alfonso Morales Así es Y esto está respondiendo A las expectativas Ve ahí Como una derivación De la suástica Aquí tienen ustedes A este hombre Que está haciendo palanca Sobre la pierna derecha Está apretando fuerte La respiración Está agitada Del rey del beautiful Emilio Charles Pero tiene el poderío Tiene la experiencia Y esto es determinante Con este que es el oso De Puerto Rico Gusano de sed Esto puede sacar avante A un Emilio Charles Claro que sí doctor Y hay que observar Que el referee Está muy atento E incluso se agacha Y se aviva Para no tener Ningún error Así es Desbocadora Que prospera Oye Magadanes Desventaja Para Emilio Charles Que está el Rafa El Maia Morales De mexicanos Contra los de Puerto Rico Así es querido Gusano de sed Allá en la primera Fue en Montreal Canadá Sixto Escobar Frente al enorme Rodolfo El Chango Casanova Por el campeonato mundial De peso gallo Y vean la forma Como aquí Está saliendo Este que es el mexicano Emilio Charles ¿Por qué le vas Al de Puerto Rico Por Dios? No le voy Al de Puerto Rico Doctor Le vamos A Emilio Charles Todos estamos Uniformados Con México La gente Le dice Que vaya A las alturas Emilio Charles No escucha nada Se lanza Sobre su rival Espaldas claras Espaldas claras Dos segundos Solamente Dos segundos Doctor Así es Leobardo Magadán Y esto es dramático No se ve muy lastimado El oso de Puerto Rico Dice que no Y Emilio insiste La gente le dice que no Mientras tanto Y tiene razón Un aficionado Que lo siga Que no le dé Ningún resquicio Ningún indicio Para recuperarse Leobardo Emilio Charles Se vuelve a lanzar Doctor La guillotina Que prospera Que deja en malas condiciones Al puertorriqueño Lo ha resquebrajado Parece que ahora Si es el momento Nueva guillotina En muy malas condiciones Se va el de Puerto Rico El mexicano Levanta la cara Para pensar Las lámparas Lo ciegan Momentáneamente En las alturas Emilio Charles En la cima Está pensándolo Demasiado Emilio Charles Doctor Y es una plancha Espectacular Pero se lo lleva Este que es el oso De Puerto Rico Que manera De surcar el aire Que plasticidad Y que estética Destacas al auténtico Rey del Beautiful Una de las mejores Confrontaciones Que hemos visto Busano de seda Como no doctor Alfonso Morales Sergio Emilio Charles Está haciendo todo el gasto No se vaya a confiar Y de momento Ahí están Los tres segundos Tres segundos Para Sergio Emilio Charles Llobardo Tres punto catorce Dieciséis Pipo Radio al cuadrado El puertorriqueño Pierde El puertorriqueño Se tragó Su propia sopa Doctor Alfonso Morales Así es Así es Ha sido una victoria Señoras y señores Importante Para Emilio Charles Vamos a ver Que es lo que le está reclamando Que es lo que le está reclamando A ver Que es lo que le está reclamando Miguel Pérez a usted Que había cuerdas doctor En ningún momento hubo cuerdas Estoy contando las tres Usted que le está reclamando Señoras y señores Han visto la robada del año Tú lo viste Todo el mundo lo vio Se queda con Se queda callado Me robó la lucha Con la cuerda Y tú eres el culpable Señor Maya Pero tiene que estar pendiente De la situación ¿Verdad? En eso sí Estoy totalmente de acuerdo Hubo toque Y se tenía que invalidar La acción Pero usted fue superado En toda la línea No, no, no Yo creo que tú estás viendo La lucha equivocada Yo estuve Cien por ciento Superior a él El luchador mexicano Es superior a usted No invente A lo largo de las tres Caídas Emilio Charles Fue el mejor Yo dejo que tú digas eso Porque tú quieres Y tú eres de aquí No, vas a ir a Puerto Rico Claro que no Pero número uno es Puerto Rico Y tú Emilio Charles Me robaste esta lucha Y ese lente que está ahí Se dio cuenta Pasen la repetición Pasen la repetición No una vez Mil veces Porque siempre demostré A buena ley Yo le gané la primera caída A buena ley Estuve dominándolo En toda la lucha ¿Y qué hizo? Se salió con la de él Nuevamente Y este referí también Vamos a escuchar Al vencedor Le tengo una sorpresa No se preocupen A lo mejor no me vean mañana Pero me van a ver bien pronto Y no con uno Y no con dos La sorpresa mejor la dejo así En suspenso Pero una cosa Me robaste la lucha Y cuando tú quieras Pongo la revancha Tienes que firmarlo Porque tú sabes Que me la robaste Vamos Vamos con este Extraordinario Gladiador Por México Emilio Charles El auténtico Rey del Beauty Full Le ganaste bien No, no No es rival Ahora te voy a decir una cosa Mira Miguel Pérez Que para mañosos Para mañosos A México Nadie le gana Brother Aquí tienen ustedes Señoras y señores Y cuando guste Cuando guste Otra vez le voy a la revancha Si quieres de carrera Contra carrera Cabellera Para que sepas ¿Quién es tu padre? Bien señoras y señores Esto es lo que estamos viendo Te diste cuenta que aceptó Aceptó Que hizo trampa Bien delicado ¿Hiciste trampa? Claro que sí A ver A ver Quiero A ver ¿Hiciste trampa sí o no? Que le pregunten al público Le pregunten al público Si se trampa Pregúntenle al referee Para que vea Yo estoy contando Los tres segundos Ahí hay el ring señor No hay ninguna trampa Tú no debes ni de hablar Tú no debes ni de estar aquí Que sea la última vez Que dirija una lucha mía Bien señores y señores Esto es lo que está sucediendo Leobardo Magadán Vamos a la repetición Para que aparezca Gusano de Seda Llanes Así es doctor Alfonso Morales Una lucha que fue caliente Que fue candente Cuadro por cuadro Recreación Gusano de Seda Llanes Fíjate los movimientos Que hace Sergio Emilio Charles Garduño Es una colmillada Muy grande Porque ve que el referee Se agacha Rápidamente Para ver el toque de espalda Hombrolona Ahí Tenía las dos piernas En la segunda cuerda La cuerda Intermedia Y con esta colmillada Esta experiencia Larga y retorcida Que tiene Sergio Emilio Charles Garduño Le da el triunfo A México Ganó México Así es doctor Alfonso Morales Mientras tanto Nobles amigos de Televisa Estamos llegando al final En la iluminación Jorge Charra Soto Producción y dirección general De Rodrigo Silva Carrera La unidad móvil A cargo del ingeniero Francisco Paco Tomar La unidad móvil Número 8 a cargo de Lemus De Granados De Raúl Ascoitia Del Gusano de Seda Llanes Analista de lujo De la televisión mexicana Del rudo rudo Rudísimo De Cuauhtitlán Iscali Leobardo Magadena Alfonso Morales Les agradece Y les dice Hasta pronto Que esta que es La mejor lucha libre del mundo Por Televisa